¿Por qué será que parece que voy? ¿Dónde va tu sombra? ¿Qué rama que el viento me se florece cuando te nombra? Rubia, dorada que no morena Lluvia, bendita sobre mi pena Con esta luna que crece nos vamos para la villa Ya vamos llegando a trece y tu amor fue la semilla Madre, dorada de mis changuitos Tiernos y como yo morenito Calladita, chinitita, alivio de toda pena Madrecita, rubiecita, mejor que la yerba buena ¿Por qué será que parece que se ensanchan mis graneros? Que tu amor en mi alma crece Que hay más luz en mi sendero Lluvia, bendita sobre mi siembra Rubia, bendita porque sos hembra ¿Por qué será que parece que nos mira todo guaco? También la majada crece y está más viejo el guanaco Tierra, dichosa porque sos hembra Tierra, dichoso del que te siembra Calladita, chinitita, alivio de toda pena Madrecita, rubiecita, mejor que la yerba buena Tierra, dichosa porque la lluvia de toda pena Tierra, dichosa porque la lluvia de toda pena Questa porque tiene poco importante Tierra, dichosa porque la lluvia de toda pena No me picante